Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 correspondiente y yo creo que así debe de ser el país por eso es que creo que hay seriedad porque por el tipo de información que te dio muy condicionada te dijo pero estamos estos son informes preliminares muy preliminar lar entonces siempre en estos casos hay un rumor popular es el malestar la desconfianza que tiene el pueblo respecto al tema de los alcaldes que ya está más que demostrado pero ya una vez pasado ese rumor ahora vienen las investigaciones y las instancias correspondientes corte de cuentas fiscalía y luego las heladas y claro la señora abogada marcela pineda también se presentó esta semana a la corte de cuentas a denunciar también lo que se presume mal manejo de fondos públicos en la paz este entonces tendremos que ir viendo aparte de que desde que le han salido algunos concejales esclavos porque tienen un montón de hijos verdad y no han podido cumplir con sus cuotas alimenticias de todo eso un poquito yo creo que vamos 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 a tener un gran programa bienvenido al doctor julio valivieso buenos días mi querido amigo también vimos el programa del miércoles y hay mucho que hablar o sea en eso yo lo creo para para tirar al inicio también que es un tema hay que hablar de ese tema de los consejos municipales con la seriedad de lo que es una realidad que les comentaba yo antes de iniciar la mujer y aquí también hay una necesidad que no hay televisa aquí no hay tv azteca no hay ventaneando entonces y hay cosas y no hay ventaneando no hay programas de este show de todos los políticos ocupan los políticos ocupan la rosa de la información nacional pero hay cosas seriosísimas como la que tocaste el día miércoles que evidentemente yo creo que lo que debe de actuar es la autoridad pero es una obligación de que recibe para ir a formalizar las denuncias y evidentemente entrar a funcionar la institucionalidad democrática así es correcto y eso lo que debemos unas gracias don walter de don giovanni galea bienvenido un gusto están un gusto estar acá y por cierto quiero reiterar que bueno estuve a punto de no venir un problema de movilidad que preste el carro mío este hay un par de días para que muevan unas landas la cita que están haciendo señora entonces este estuve a punto de no venir pero quiero reiterar que si aquí estoy claro gracias por gracias y saben le mandan muchos saludos a los cuatro le mandan muchos cariños le dicen que los 20 cambiado a petición de vuelto romeo romeo va a ser parte también pero verdad en algún momento pues este iremos rotando pero pero que hay que cambiar nada aquí nadie no hay que cambiar nada pero ahora usted no lo cambiamos yo creo que me adhiero a lo que hace walter y esto creo que hay que esperar porque también hay muchos señalamientos y que tiene no pero yo pero hay pero hay que una cosa que la 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 si ustedes ven la entrevista del miércoles es muy prudente es muy prudente denunciar y poner un aviso no claro claro pero no si ustedes la ven jurídica ustedes la ven la entrevista sustantiva y seria es la que viene que es la institucional ahorita es malestar y desconfianza recuerde totalmente justificado las alcaldías no pueden exonerar como le vas a quitar impuestos yo también yo les digo yo esperaría que nos haga el favor el señor alcalde electo de san miguel en el momento que el consejero oportuno después de que use las instancias legales que nos explique porque una alcaldía no puede exoner a nadie porque si así ha hecho eso el anterior consejo municipal ellos un delito es un delito gravísimo verdad entonces sólo sólo otra cosa es que le autorice el órgano legislativo una excepción de jueces de lo que son los los intereses los intereses los intereses y ahí se puede acoger cualquiera se puede acoger el exalcalde sus empresas y cualquiera pero no la deuda pero no la deuda jamás por eso digo yo pues tendremos que verlo bienvenido Juan bueno buenos días es un gusto estar acá con ustedes y hay que bueno hay que ver qué es lo que pasa y hablemos de lo que pasa bueno algo ya que está todo el asunto aquí y no sólo para el alcalde de san miguel sino que todas las autoridades que están asumiendo si encuentran irregularidades y no las denuncian hay un delito de omisión del deber de aviso entonces pila verdad recaben información y lleven a las instancias correspondientes todo lo que encuentren porque si no lo hacen la responsabilidad va a ser y además a quien le a que a quien le compete y tiene la el monopolio de la investigación es la fiscalía general de la república analizar la información presentada a través de un aviso o de una denuncia como tal es a la fiscalía general de la república yo pienso no sé y por ahí voy a empezar doctor que va a haber mucho de eso definitivamente va a haber mucho de eso o sea no creo que los alcaldes que están llegando a estos 44 municipios se la vayan a jugar en decir no me voy a también te voy a tapar no te preocupes y te voy a tapar porque va a ser muy difícil muy difícil entonces va a haber mucho denuncia en en corte de cuentas de la república va a haber mucha denuncia en fiscalía general de la república al final estas son las instancias y que tienen el monopolio de poder decidir si los hallazgos encontrados son constitutivos de delitos incluso la corte de cuentas usted sabe si después de hacer un estudio un examen especial encuentra irregularidades lo tiene que dirigir a la fiscalía general de la república habrá mucho de eso doctor bueno yo primero quiero decirte ayer estuve en una universidad esas cuando nos reunimos a hacer algún tipo de acercamiento y me preguntaban que si era legal el hecho de que si los alcaldes y los consejos se incrementarán el salario y es totalmente legal claro totalmente legal desde el punto de vista legal la con la autonomía del municipio tiene rango constitucional y ellos ahora que no sea moral ético subirse esas cantidades es otra valoración verdad pero desde la parte formal de estado en todos porque recularon en buen salvadoreño por la presión social por las redes sociales se exhibieron verdad y si quieran ellos han sido más vivos aunque el primer día de la toma de la presión la palabra es chavacán es que por más que le busques falta de sentido común si lo querés dar tocar en la primera sesión el incrementar el salario yo estaba a la parte uno que es asesor me gusta que le estaban preguntando y él les recomendó miren disfracen lo les dijo ahí cuando aprueben el presupuesto ahí métanlo para que no lo vieran de una manera tan directa él el incremento pero desde todo ángulo ético y moral no hay justificaciones cuando tú te confrontas contra un salario mínimo que es como como que te lo ponen la responsabilidad que tiene un alcalde también en el ejercicio tiene que tener yo sí creo que va a llegar el momento en fijar dijéramos un mínimo y un máximo y establecer pero para territorio la responsabilidad creo que sí ahora se está cometiendo desde mi óptica por ejemplo están nombrando concejales como jefes de distrito y eso desde mi punto de vista es que es básico no puede ser juez y parte a quien le van a recibir son concejales son los jefes de una investigación sin embargo han estado como ocupando ojalá reflexiones eso no es lo más conveniente la población requiere me explico que le resuelva su problema y para eso ha sido él y finalmente tampoco comparto verdad ahí salió un alcalde que les queda 25 bolas por por sesión 500 dólares eso creo yo que también linda desde otra óptica porque tampoco eso es una forma como de hacerse ver si se bajó el salario yo creo que todo constitucionalmente tiene derecho a tener un salario digno verdad que está obligado a ganar un servicio sino mediante una retribución y claro pero hay una cosa don welter en realidad esa es la palabra correcta han reculado al retrocedido aquellos de que decidieron hacer esto en la primera sesión de consejo porque hay una cosa que está pasando en el país y que yo creo que es buena es el es el despertar del pueblo salvadoreño y no permitir que se que se ven este tipo de situaciones que yo lo expresaba en redes sociales este retroceso de una tonta estúpida en madura y chavacana decisión de hacer esto el primer día se debe a el poder que ha adquirido el pueblo salvadoreño y a la conciencia política que ha adquirido el pueblo salvadoreño el pueblo ha madurado mucho lo vimos en el comportamiento del evento electoral del del 3 de marzo o sea cuando vino votó por el presidente de la república el 4 de febrero en un 85 por ciento el en un 69 por ciento para diputados por nuevas ideas y el pueblo vino y fue a darle una lectura diferente y distinta en el ámbito municipal yo en esto y julio tú tienes toda la razón y hay que explicarle esto a la gente porque dice porque les permitieron hacer esas cosas ni el presidente ni los diputados pueden sobrepasar un término un límite constitucional que se se llama autonomía municipal bueno vendrá el momento de la ratificación del artículo 248 yo apuntaría en la lista de lo que la oposición pírrica salvadoreña llama coyuntura y yo llamo de otra forma transformaciones estructurales de nuestro sistema político yo pondría en la lista la revisión en estos términos de la autonomía municipal verdad para que derivemos en una cosa como julio lo plantea y creo que todo el país está de acuerdo no es lo mismo ser alcalde de san salvador centro verdad que ser alcalde de la unión norte voy a ponerlo con el respeto debido a los funcionarios como personas son están investidos de autoridad de capacidad pero la complejidad de la acción no puede ganar lo mismo el alcalde de san salvador centro que el alcalde de allá del otro lado entonces llegar el momento roto ese ese valladar constitucional donde pueda la asamblea legislativa proceder a decir por tantos habitantes de la república verdad a tal responsabilidad tal complejidad tales elementos un alcalde puede ganar hasta tanto verdad y de la misma forma hacer el mínimo el piso que yo estoy comparto contigo yo aplaudo la acción de jorge castro verdad porque creo que es una señal de buena voluntad porque no es para toda la vida él dijo un año me voy a como muestra de que ese año vamos a ahorrar 100 mil dólares e iniciar con una obra de ese tipo de ahorro que va a ser yo lo veo como un símbolo no lo veo como una política porque también a quien se le ocurra pensar que un alcalde va a ganar 500 dólares no no es no es lógico y lo otro yo con esto voy a ceder la palabra es que entendamos una cosa hay cosas serias en esta transición de donde venimos venimos de 262 municipios que se llamaban municipios porque dios es grande sin técnica sin fundamentación con un fodes que se lo robaban a diestra y siniestra con un desparpajo de clientelismo político a todas maravillas y pasamos por la transición en este proceso de transformación a que te prestaste un partido nuevo con 262 candidaturas que ni sabíamos quienes eran lo hablo yo como miembro y parte de este proyecto político en el cual yo creo quien es ese alcalde lo conoce sabes quién es y salieron buenos y salieron manzanas podridas hoy se reduce técnicamente en una visión distinta al municipio y esta transición permite ya entrarle con seriedad a tener 44 funcionarios que van a estar en la lupa popular y otra cosa mi querido Natán Giovanni Juan y Julio también yo lo vuelvo a repetir hay que separar que nos importa a nosotros Giovanni ponía un tuit esta semana decía estamos al borde de la tercera guerra mundial y nosotros preocupados cuántos hijos tiene el pura uva pero sí porque a veces tendemos tendemos a banalizar las cosas importantes y dejar de ver lo estructural de lo que deben de ser las cosas claro que es indignante pero hombre si quieren que discutamos sobre los requisitos que debería de verse también para ser candidato a alcalde ser candidato a diputado que ningún padre que pueda estar insolvente al momento de la inscripción no debe de estar insolvente no que le dan chance de presentar una declaración jurada eso no lo sabe la gente puedes inscribirte y yo contaba en mi programa el caso mi hijo o sea viene mi hijo 33 años no había cobrado no fue a hacer lo que tenía que hacer y salió el bolado que se hace se va a pagar queda solvente no hoy van a presentar una declaración jurada al tribunal supremo electoral y con ella se inscribe y que es lo que están viviendo la consecuencia hoy que no arreglaron que no pagaron y por eso el tribunal ha mandado decirle no pueden tomar posesión pero que si tiene pura uva 15 17 18 pero fíjate que el perdón que me meta la historia y es un concepto jurídico indeterminado que te dice la constitución que para ser funcionario tienes que tener moralidad notoria y ese concepto jurídico indeterminado debiese ser interpretado en cierta forma y para mí si tenés si sos un padre irresponsable si debes cuota alimenticia y todo lo demás para mí al menos en mi criterio muy personal no cumplís con el requisito de moralidad notoria o sea puedes tener 15 20 hijos pero sé un padre responsable responsable porque le tenés una gran carga a las mujeres que ahí andan trabajando para sacar adelante a sus hijos y el sinvergüenza bien tranquilo o sea esa parte de ese concepto jurídico indeterminado al menos para términos electorales se entenderá por moralidad notoria tal 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 tres cuatro cosas bien puntuales que creo yo que debiesen estar debería ser más una obligación del partido porque nosotros votamos no elegimos entonces los partidos deberían de exigirle no una constancia una declaración nuevas ideas le exigió a sus candidatos desde la legislatura 2021 que se presentó el 28 de febrero elecciona le exigió a todos sus candidatos la solvencia y la constancia de estar solviendo hacen plan de pago cuando deben a veces 30 años hacen plan de pago pero ese es un buen punto fíjense porque el ciudadano común y corriente dada las reformas que han empujado estos diputados de la generación 2021-2024 un ciudadano común y corriente no puede salir del país si no tiene solvencia de la procuraduría no puede sacar DUI no puede sacar licencia y porque un un candidato un aspirante a un cargo de elección popular si puede con una declaración jurada ahí lo que eso es lo incorrecto ahí voy a la pregunta maestro hay que hacer esas modificaciones para que también no se den este tipo de casos para mí lo importante no es si el Pura UBA tiene un equipo de fútbol de hijos lo importante es el tema de la responsabilidad pero además de eso para qué los eligió la gente en ese territorio Santana Oeste estamos hablando para resolver los problemas no para estar viendo cuántos hijos tienen la gente se molestó porque yo entrevisté en dos ocasiones a petición de él la primera me dijo como como yo no te pude mostrar aquí está que aquí te muestro que ya estoy solvente lo que pasa que el perdón que te interrumpa el vino y acusó al alcalde jorge castro de recibir 10 queriéndose quitar su responsabilidad de lo que no se veía bien lo acusó de recibir dietas del trifinio y de la musa una cosa hace musa hace musa y entonces viene y resultó que era mentira entonces eso no se vale tampoco y eso es lo que ha causado la indignación yo creo que eso es lo que mira el otro el otro concejal de la unión norte empresario 5 mil dólares no es nada 5 mil de yo casi y yo lo que ando es repartiendo cosas y detrás trabado el gran empresario también que tuvo que salirse de la misma reunión esas cosas eso hay que quitarle el circo como dice Giovanni y darle la seriedad y darle la seriedad que debe las cosas correcto maestro es que creo que de ese tema podemos hablar hasta el fin de los tiempos porque es un agravio enorme al pueblo salvadoreño y más indigna mucho más indigna saber que todo ese tiempo del FODES esto te demuestra la justicia de la medida de haber quitado ese despilfarro de dinero ese barril sin fondo para beneficio de unos caciques locales innombrables entonces bueno eso justifica porque personas de ese perfil son las que manejaron esos dinerales del FODES bueno queda claro entonces que el pueblo salvadoreño tiene un profundo malestar justificado una profunda desconfianza justificada en ese nivel de liderazgo municipal y eso está presente queda claro que una cosa es una crítica interesada de adversarios solapados que fingen estar a tu lado hacen críticas a la institucionalidad a funcionarios y tal pero son grupúsculos de personas con intereses diversos aviesos todos y lo que es la indignación popular es decir la indignación popular real es evidente que está ahí ahí ha quedado totalmente diferenciado esas críticas puntuales lanzadas por grupúsculos eso es una cosa distinta aquí se dio la indignación popular y eso deja otra cosa clara un proceso de empoderamiento del pueblo pero Walter lo señalaba no aquí fue la presión bueno Julio también la presión de todo un pueblo diciendo no estamos de acuerdo en eso no lo vamos a tolerar y esto muestra un avance es un avance progresivo un proceso de empoderamiento progresivo pero hay una parte Walter que es este tiene otra otra punta ese proceso de empoderamiento que lo consolidó y lo impulsó el presidente de la república Nayib Bukele con una sola frase no se equivoquen el pueblo tiene derecho a reclamar a exigir a señalar y a remover si es necesario esa frase con esa frase el presidente coronó un proceso de empoderamiento que ya venía que ya venía y yo creo que empieza en el momento en 2017 en el momento en que aquella encuesta famosa de ese año de la UCA señala el dato 78% de los salvadoreños no quieren que siga gobernando el FMLN y 80 y tanto no quieren que regrese arena en ese momento empieza el despertar del pueblo y se va va siendo progresivo entonces aquí hay que ver es sustantivo esto sí mucho más sustantivo que lo puntual que la anécdota del alcalde de allá de los sinvergüenzas que es el otro de acá que tantos hijos tiene pero es imposible parar a un pueblo que quiere opinar quiere si quieren hablar de fútbol todo el santo día pues que vas a hacer así es y tienen todo el derecho del mundo pero hay ciertos niveles de responsabilidad en la opinión en la que nosotros no podemos darnos el lujo de estar hablando un día sí y otro también y a toda hora y andar de programa en programa hablando de los hijos de René Alonso pues no se puede nosotros tenemos cosas sustantivas que discutir y que mostrarle al pueblo salvadoreño como opinión personal yo opino que sí como parece ser con esto termino Natán mira yo estoy bien preocupado tengo información especial porque la he buscado porque he hecho llamadas tengo amigos muchos amigos muy buenos amigos muy informados en el exterior incluso amigos funcionarios y he preguntado tanto en Estados Unidos como en Europa y yo creo que nunca como hoy habíamos estado tan cerca de las condiciones que pueden generar efectivamente la tercera guerra mundial la situación en Ucrania por un lado y la situación en Medio Oriente por el otro eso es un polvorín en medio de esa situación está nuestro proceso y hay cierta dispersión en las discusiones en los debates yo creo que aquí hay un fenómeno y te lo dejo para ver si lo podemos hablar que está jugando faltan varias discusiones que se van a dar hasta que llegue el famoso 1 de junio que yo lo estoy esperando con mucha ansiedad que creo que va a ser un hito va a solucionar muchas cosas entonces yo pienso que estos debates sustantivos si tenemos que ponerle seriedad y mientras llega ese 1 de junio sé que vamos a todavía faltan unos puntos que todavía no se han discutido pero que en una semana dos semanas lo estábamos hablando con Walter van a ser los temas relevantes totalmente hay una cosa que es importante que lo voy a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de que precisamente porque no hay claridad y hay creo también en ese libre albedrío abuso porque el FODES doctor se quita precisamente por eso porque no es utilizado en lo que se debía utilizar que era llevar desarrollo el FODES en la concepción como tal es 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 fortalecer la independencia de los municipios para que tengan desarrollo pero se quita porque no se está utilizando en lo que se debe utilizar y es por eso además que se toma la decisión de reducir los municipios de 262 a 44 o sea que 18 218 pues harán ser distrito entonces lo que dice don Walter creo yo que es importante de profundizar lo acuñar es momento de ordenar la casa es momento de aprovechar la reforma del 248 para ver hasta donde es posible dejar en claro el tema de la autonomía municipal del municipio o del municipio bueno primero para aclararte que el FODER no es que lo hayan eliminado lo que han hecho es reducir el porcentaje porque tiene un rango constitucional entonces no se puede eliminar por una ley secundaria pero si lo redujeron drásticamente 1.5 ahora la ventaja para todo efecto práctico si se trata de una quita si no porque le mantienen en 1.6 para todo efecto práctico dice es posible de eso pero conceptualmente no puede ser una eliminación del fondo aunque para efectos prácticos lo dejaron casi sin nada ahora que es lo importante que yo rescato en todo esto esta indignación en el caso de los alcaldes también mando un mensaje a los demás funcionarios a los mismos diputados es decir que van a estar bajo la lupa de la ciudadanía ¿verdad? porque están funcionarios uno como es el otro ¿verdad? lo que pasa es que esto en realidad perdón perdón pero es que ya hay un dato Julio perdona el énfasis y la interrupción pero es que hay un dato que hay que tomar en cuenta esto que estamos viendo es posible porque en su cuarto informe de gobierno el presidente declaró una guerra contra la corrupción eso está en curso que en otro ritmo que la guerra contra las pandillas pero está en curso y además por lo que tú acabas de decir Julio no hay que olvidar que el gabinete de gobierno en pleno está bajo investigación por orden del presidente de la república en este país la institucionalidad está en problemas el gabinete y por qué el gabinete y por qué el presidente va a decir en una reunión especial con todos los miembros del gabinete donde estaba ahí ese sinvergüenza ladrón que está preso ahora Cristian Flores estando ese ahí y otros pícaros ahí ¿verdad? supongo yo ¿por qué el presidente va a decir entonces como si de la marco esía se trata de decir y señor fiscal me investiga todo esto ¿por qué? no se ha hecho esto estaba en legislación el gabinete en pleno ya sabe claro que sí y los funcionarios en general por lo que Julio decía porque hay una guerra contra la corrupción así es ¿verdad? entonces viendo eso y efectivamente hoy entiendo yo políticamente hablando por qué el presidente no se mete a defender a los alcaldes ni a darle el espaldarazo el presidente de la república es el ciudadano más informado es correcto te puedes imaginar la cantidad de información que le mandan él sabía todos los movimientos en cuáles estaban todos los alcaldes no me meto ni siquiera a los más de él entonces dice bueno que sea la ciudadanía la que no así en el caso de los diputados hoy con esto no me cabe la menor duda el hombre tenía esa visión muy clara con respecto al tema de los alcaldes y si los alcaldes no ponen su barbe en remojo la parte territorial cada vez va a ir en una decadencia que quizás no hemos dimensionado y eso cómo se puede cambiar don Huerta porque verdaderamente creo que hay un problema y es el rechazo de la gente hacia el funcionario como tal del alcalde como tal quizás no en la generalidad pero sí en la particularidad por una cosa bien puntual hay gente hay gente que se ha enquistado se ha ternecido ahí en los puestos y entonces son los que aparecen subiéndose los salarios estrepitosamente y que después les toca recular entonces eso lo que hace es que la gente a todos los mete en el mismo costal o sea la gente con todo respeto se pasa una encuesta ahorita sobre el tema de los alcaldes no importa lo color ni uno pasa yo te voy a a narrar brevemente cuál es la historia del municipalismo moderno en el salvador armando calderón sol crea el instituto del isdem salvadoreño de desarrollo municipal la primera institución que tenía como misión tecnificar a estos municipios no lo hizo ahí le dieron al pelón mejilla me acuerdo y era para que fuera a ganar el amigo y compadre y hasta cariño le tengo yo pero no estoy aquí entonces era para que ganara un sueldo lo que menos hizo fue buscar tecnificación para los alcaldes luego vinieron hicieron su corporativo que se llama Comunes Corporaciones Municipalidades allá anduviendo Carlos Pinto el director ejecutivo como lo de los fondos la verdad y eran los fiestones todos los 31 de 20 y pico de diciembre en donde llevaban los 262 alcaldes y a quien veías tú en la fiesta de Comunes aquí en el hotel presidente cerquita de donde estaba veías allá a las dirigencias de los partidos políticos con los alcaldes en ese gran fiestón que se gastaban en lo que sería dinero actual 150 mil 200 mil dólares en esa fiesta en una noche en una noche entonces y eran los viajes era la cultura el viaje vamos al congreso vamos al otro lado vamos al otro lado y lo que menos hicieron es pensar cómo desarrollamos y tecnificamos el municipio se fue creando una estructuración de cotos de poder político partidario porque las dirigencias partidarias decían y así era la inversa de la política antes entre más alcaldes tengo tengo más base política porque los diputados siempre fueron mal queridos por la gente se montaban sobre los alcaldes y la gente no quería a los diputados y hoy es la inversa hoy por lo menos están en un 7 yo digo que no digo que los ame el pueblo pero no digo que los ame pero por lo menos la asamblea está adquiriendo un nivel ya respetable ya está aprobada tiene aprobación yo te voy a decir una cosa Julio ¿en qué va a venir? cuando tú señalas yo lo digo y lo comparto y me quedo así los funcionarios públicos del ejecutivo están todos bajo la lupa y bajo la mira y la supervisión o sea no preguntemos qué va a pasar es que ya hay un proceso sobre ello y los diputados de la asamblea legislativa están por primera vez yendo a un proceso institucional a hacer lo que tienen que hacer a legislar ellos no son ejecutivos ellos son legisladores y para eso están y con un mandato claro de hacia dónde deben de legislar con la contundencia que ha hablado el pueblo salvadoreño ahora hay estilo ¿verdad? yo se lo he aconsejado en tu programa desde aquí y con todo el respeto del mundo tienen 60 millones de presupuesto tienen que hacer una reducción significativa para dar ese símbolo de austeridad esos asesores que no son asesores maquillistas y todas las cositas que puedan dar uno que otro vuelenlo eso lo va a ver bien la gente porque la asamblea en realidad los diputados de nuevas ideas se quitaron privilegios y eso no lo dicen muchas personas habían dos bonos uno semestral o sea eran 14 salarios al año pero el pueblo exige más exige más yo estoy de acuerdo contigo pero hay que iniciar que hay una una ruta que ya inició o sea ya no tienen teléfonos celulares pagados por la asamblea legislativa si hasta tres tenían dos les daban venían con las cajitas las 84 dobles cajitas a entregarles a cada diputado tenían vales de gasolina ya no hay vales eso va bien la cosa pero quieren más viajes los famosos viajes por eso pero ha reducido eso increíblemente hay misiones oficiales si las hay pero son en una reducción de un 10 o un 15% en comparación de lo que era la agencia de viajes de la asamblea legislativa anteriormente o sea ok eso está bien pero yo creo que fundamentalmente Giovanni lo tocó hay cosas que ahora tenemos que poner en la agenda esto de la autonomía municipal no el municipalismo en su diseño constitucional es un tema de agenda constitucional que tipo de municipalidad queremos que funciones le vamos a altergar y que funciones y digo yo le vamos porque me siento parte de la sociedad salvadoreña no porque yo tenga como hacerlo ni la visión de como hacerlo pero hay que hacerlo hay que entender que los límites que yo comparto contigo plenamente a necesidad y requerimiento de capacidades técnicas el alcalde de San Salvador centro tiene que ser el que más gane de todos los alcaldes y el alcalde del municipio con menos población con menos responsabilidad es el que tiene que tener un piso pues no digo yo 500 dólares un piso que será 1.500 2.000 eso lo determinará la técnica la técnica de la realidad ahora las dietas también hombre si la dieta tiene un concepto es para que la persona que llega de concejal acuda y deje de hacer lo que está haciendo para ir por eso y yo plenamente eso de que están poniendo concejales para allá tienen un camino para hacerlo legalmente exonérense del puesto de concejal y pase a ser director pero no puede ser concejal y ser director exonerado por el tribunal supremo electoral no es que van a pedir permiso en el procedimiento de ley de una ley en la que pueda y que escoja entonces que quiere ser quiere ser concejal o quiere ser director de distrito esa es la base fíjese como no será de profunda la desconfianza y del malestar que tenemos todos los salvadoreños con ese nivel de liderazgo municipal en específico que se ha demostrado ahora que cuando Walter dijo tienen un camino yo automática pensé automáticamente pensé inercialmente no lo pensé sino que se me hizo la palabra sin camino a la cárcel es que ya ves a un alcalde y te pones la mano aquí porque te puede robar te cuidas la bolsa si te puede bolsear es cierto respecto no sé si ya puedo hablar si si claro por favor cuando no es disculpe es que lo que están diciendo que están metiendo ya Julio y Walter Juan ya como ya entrando en calor en este debate revisar lo del municipalismo o discutir autonomía municipalismo funciones legislativas funciones de las instituciones si es que el chiste de este proceso que abrió Nayib Bukele en 2019 al derrotar a todo el sistema en su conjunto que no se nos olvide que el chiste de todo esto esto que Walter llama proceso de transformación y es muy correcto llamarlo así esto tiene un objetivo central estratégico que no es que Nayib no lo ha cumplido porque se le olvidó no ahorita lo explico esto es refundación nacional refundación institucional lo que hemos tenido desde el siglo XIX hasta el año XIX no funcionó nos llevó a guerras nos llevó a niveles de corrupción y de criminalidad excepcionales nos llevó al problema ese de la municipalidad corrompida no de institucionalidad corrompida pues fiscales más ladrones que siete jetas aquel ladrón famoso de Santana no sé si si se acuerdan pues bueno los autores presidentes de la corte suprema de justicia ladrones pues corrupto a una corrupción excepcional bueno entonces hay una promesa de refundación nacional de refundación institucional eso no se ha llevado a cabo con el ritmo que todos queremos y esperamos por problemas muy concretos el primero fue dos años en que el presidente de la república estuvo que estar peleando con la asamblea forajida dos años prácticamente perdidos en ese pleito ¿no? dos luego nos cae la pandemia ahí en medio y luego viene la guerra contra la criminalidad un problema urgente de vida y muerte para los salvadoreños bueno salimos de esos problemas de la asamblea de la pandemia de aquella asamblea forajida quiero decir y el presidente es reelegido por el pueblo nosotros votamos dos millones setecientos mil votos le dimos para que hoy que ya esos problemas están solucionados ya ni siquiera hay representación de los forajidos del FMLN en la asamblea y los otros están reducidos a cuántos son dos dos ¿no? tres 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 dos y uno dos y uno ok pero ahora que esos problemas están resueltos tanto el proceso económico el esfuerzo en economía como la integralidad de la refundación de la institucionalidad la regeneración institucional es imprescindible re re regenerar el papel legislativo el papel judicial el papel ejecutivo toda la institucionalidad de segundo grado no puede ser que los fiscales salvadoreños estén presos o con medio pie en la cárcel o anden en fuga porque donde lo ven le ponen las heladas ahí anda uno que anda en fuga no formalmente pues pero el pollo crudo ajá sí no puede ser dos el pollo crudo y Raúl Bená bueno entonces yo creo que sí estamos en ese proceso de regeneración institucional y de refundación nacional yo creo que ese es el marco quiero retomar el tema de la reforma porque muchas de las discusiones se fueron a ver el procedimiento pero el verdadero fondo que es el contenido de la reforma así es esta creo que debe ser como la visión la otra es una parte procedimental que puede ser discutible y todo pero yo quiero ver las propuestas arriba caso del municipalismo para los que están tomando notas ¿cuál es la visión que van a tener? ¿vamos a centralizar el municipalismo o vamos a descentralizar el mundo? acercarle los bien esas van a ser las visiones y las discusiones que vas a tener te voy a preguntar a mí te voy a interrumpir es que esa dicotomía no es la dicotomía de la mente del presidente Bukele y te la voy a decir porque el diseño del nuevo país que se está haciendo no es centralizamos o descentralizamos ese cuadro no es así porque hay esto sobre el municipalismo no, no, no descentralizamos o no descentralizamos el municipio no, no es el cuadro solo quiero decírtelo porque creo que debemos esas son las cosas de fondo que Giovanni dice o sea y es donde mal se entiende lo que es el proceso de lo aprobado antes del último día del mes pasado del artículo 248 yo voy a abusar de la generosidad de todos aquí pero particularmente en este punto de acuerdo porque lo voy a interrumpir a los dos me interrumpiste a Julio yo te interrumpo a ti o una cuestión que considero importante y es la siguiente Julio pero yo advierto por pláticas anteriores que tú y yo hemos tenido y por algunas cosas que has venido planteando últimamente en tus espacios que yo no estoy de acuerdo contigo en esto no, para nada en esto no en otras cosas totalmente de acuerdo contigo el punto es que cuando tú dices lo importante es el contenido yo quiero saber que tal y de ahí saltas a decir en vez tiene que intervenir la academia tiene que intervenir los intelectuales los arcoíris espérame Julio espérame Julio por eso apelé a la generosidad porque ese fue el cuento de los 30 años vamos a ver aquí en el parlamento debatimos 15 años debatiendo el agua todos lo debatían pero no solucionaban nada nunca no solucionaron nada cuántas mesas hubo para solucionar el tema de los pandilleros Sánchez Seren hizo una mesa infinita hasta nos invitaron y dejamos de ir yo dejé de ir los dos dejamos de ir sí bueno debatir la academia y no sé qué ese era el pretexto para no hacer nada Julio porque debajo estaba lo real que eran los maletines negros se acabó eso ahora las cosas se hacen dentro de un proceso de un diseño que tiene que ver fundamentalmente con el empoderamiento del pueblo el pueblo va a decir no queremos eso yo no sé dónde ha sacado que yo planteé que hay que debatir con la academia no he dicho eso vos lo estabas infiriendo no he dicho eso yo a mí me pareció haberte escuchado decirlo yo por eso te dediqué literalmente yo le dediqué un tuit y te lo dije vaya ahí se va a quedar duro ahorita no lo estoy viendo si lo dijiste yo lo entendí así también yo vi un programa yo lo que dije es que no estás modificando una ley secundaria estás modificando la constitución donde están las reglas del juego de aquí para adelante eso es lo que yo ya digo lo que quiero por lo menos lo urgente lo importante si lo ha dicho desde tu óptica el pueblo lo ha dicho lo que estoy planteando cuando te hablo del municipalismo que es lo que queremos acercarle el servicio al ciudadano o no acercarle el servicio al ciudadano le queremos dar más potestades a la alcaldía para trasladarle impuestos que puedan matricular que llevarle la hora esas son las discusiones que yo considero deben de tener los que van a hacer la reforma no yo no la academia y no se supone que hay un proyecto que trabajó el vicepresidente por dos años al respecto que se supone que discutieron con todos los actores eso es lo que yo había estado planteando no estaba diciendo mira lo que yo quiero es eso pero no te entendí no por eso no lo entendí porque es que es un programa y es legítimo y tú tienes todo el derecho lo que expresaste según programa que creo que es el mismo que se refiere Giovanni yo vi es que vimos los dos y fue contigo Natán que tú dijiste queremos el contenido para que este contenido sea discutido con los sectores con la academia con los interesados en cada cosa estábamos discutiendo el pleito era el procedimiento que se estaba dando en ese momento que se había limitado en eso es razonable en lo que era el procedimiento el procedimiento es una cosa es una cosa el contenido que es la verdadera dijéramos debate que va a surgir porque ahorita todo es especulación no sabes cuáles van a ser las reformas es decir no hay por más la podemos inferir la podemos olfatear lo único que sabemos es que el pueblo salvadoreño votó con 56 diputados el 28 de febrero del año 2021 y que votó también con 54 diputados de 60 en la elección del 4 de febrero del año 2024 y que nuevas ideas el concepto político el movimiento político nuevas ideas ha dicho que va a refundar a transformar la sociedad y por lo tanto o sea cuando nosotros nos expresamos y desde aquí le aclaro al gorgojal no a ti al gorgojal mundo bacterial cuando decimos esto es lo que el pueblo quiere que es lo que tenemos bien en claro y que el pueblo tiene un líder que tiene una visión política muy amplia que la saca del cuadrado normal o sea y le dio el 85% al pueblo es ahí el pueblo el que se pronunció cuando nosotros cuando nosotros hablamos aquí nosotros opinamos ¿verdad? claro ¿qué facultad tener? aquí estamos generando opinión y eso y eso es válido pero lo que sí quiero decirte a ti y a todo el mundo lo que yo entiendo es que no estén esperando que van a venir y van a venir a sentar a las señoras de género ¿verdad? y le van a hacer una mesa para ver qué se va a hacer y a Mara Funde y a Mara Fede Paz eso no va a pasar y lo digo con claridad no va a pasar para que lo entiendan desde ya con claridad Natán ahí creo que ahí ya vamos llegando a Pénkamo hoy estamos hablando de sustentivas claro porque el diseño el diseño de refundación de regeneración institucional refundación nacional hay yo recomiendo altamente que quien pueda que nos esté oyendo en este programa busque un programa una entrevista que si no me equivoco fue antier que hiciste con el vicepresidente Félix Ulloa es tan sabio ese diseño y por eso es que le llamamos jugada maestra porque el vicepresidente Félix Ulloa que es de una altura intelectual irreprochable es un hombre con buen sentido del humor y tú le preguntaste específicamente le preguntaste pero es que usted en su estudio de reforma constitucional planteaba otra vía y él dice es que me superaron es que lo que hicieron los diputados ahí con el 242 248 248 perdón sí dice supera lo que yo había propuesto pero lo supera totalmente y te lo dice con total desprendimiento ¿no? él hizo un estudio de reforma constitucional se le entregó al presidente pero no eso no es la reforma constitucional es un insumo es un insumo y así lo dijo el presidente recibo el insumo así es así se expresó ese es el acuerdo ahora viene el presidente tiene bueno tenemos un presidente excepcionalmente inteligente él tendrá en todo el derecho del mundo a tener su opinión de cómo es que el país puede mejorar sustantivamente a partir de un mejor pacto eh eh nacional ¿no? y eso puede ser muy presidente de la república pero si dice una cosa que a la gente no le gusta la gente va a decir presidente no eso no no nos gusta eso el presidente va el presidente va porque ha oído mucho a la gente el presidente oye mucho a la gente por eso es que dijo las palabras esas que tienen derecho a exigir reclamar la 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 y a remover incluso empezando por mí porque escucha mucho a la gente entonces yo creo que no hay que comer ansias de que eh el momento para hacer eh eh ya viable ya concreta ese cambio constitucional está está en frente está en frente esperemos un poquito porque hasta ahorita hemos confiado y no nos ha traicionado la confianza por lo menos el presidente de la república pero hay una cosa que es innecesaria quizás verdad sobre la base del debate que ha habido es decir el 248 te abre una posibilidad para poder hacer cualquier tipo de cambio o modificación de la constitución ahora la gran interrogante es cuál es ese camino que se va a tomar porque no lo sabemos no perdón no es cualquier cambio por favor es un cambio procedimental tal vez si ordenamos la discusión porque comenzamos con el tema de los alcaldes obviamente esto que ha ocurrido y ahora muchas preguntas se van a responder cuando le preguntaban después del proceso del 3 de marzo decían mira por qué la baja participación y que no sé qué y comenzamos a opinar que siempre históricamente en elecciones municipales participa menos gente que la presidencial y cualquier otra cosa el tiempo te ha dado una respuesta más los alcaldes se equivocan porque piensan que los ponen a ser dueños de la finca a ser soberanos no representantes del soberano y ahí se están equivocando porque ellos no son soberanos ellos son representantes del soberano que los ha puesto ahí y por tanto no deberían de tratar como su finca la alcaldía porque no son su finca ese dinero que van a devengar en concepto de salario dietas etcétera es dinero del pueblo salvadoreño de los municipios no es dinero de ellos si ellos quieren ponerse un salario exorbitante y todo que pongan su negocio que pongan su empresa y se paguen lo que quieran pero en las alcaldías eso no puede ser así porque es el pisto del pueblo en ese punto creo que y yo no me preocuparía tanto en el diseño constitucional si va a haber una reforma en cuanto a la autonomía municipal porque el presidente de la república fue alcalde así es fue alcalde de dos municipios fue alcalde de un municipio chiquito si querés ver esa cuestión semi rural y fue alcalde de la capital o sea que tiene las dos visiones tanto la visión de una alcaldía chiquita como la visión de una alcaldía grande la más grande del país entonces yo en ese diseño de reforma constitucional creo que el hombre el presidente tiene las credenciales para que eventualmente le presenten algún diseño a algo para poder opinar con la mayor solvencia del mundo y decir miren los municipios pueden funcionar así así entonces yo creo que perder ese tiempo y tratar de adelantarme a una posible reforma constitucional en ese tema de los municipios yo si le doy la confianza obviamente va a haber gente que va a trabajar ese diseño si lo van a tocar pero el presidente tiene las credenciales suficientes para decir yo creo que esto sigue creo que esto no y ahí creo que en ese punto ahora en el tema del 248 lo lógico y lo que tiene que pasar es que si has reformado la forma de reformar que eso es lo que está lo procedimental que tiene el 248 yo lo divido en dos partes ese artículo tiene cuatro incisos los tres incisos primeros es una forma procedimental de cómo vas a reformar la constitución le estás agregando una nueva mayoría ese artículo tiene dos mayorías legislativas la mayoría simple para reformar y las dos terceras partes para ratificar que eso sigue estando vigente que si no tenés la mayoría especial que son las tres cuartas partes vas a tener que ir otra asamblea la segunda asamblea para ratificar la reforma que es lo que se hizo ahora le incorporas la tercera mayoría que es la mayoría especial o mayoría super calificada le llaman algunos que son 45 diputados para que una misma legislatura ratifique la reforma constitucional aprobada eso es lo que está agregado pero hay una cosa Juan que hay que decírselo a la gente y Giovanni me lo entiende perfectamente por eso es jugada maestra por un elemento conserva la estructuración de un mundo democrático representativo y republicano dejen de estar pensando que aquí va a irse para Venezuela que se va a ir para... es que esa es la segunda parte el artículo los tres incisos es procedimental pero el cuarto es la famosa cláusula Petre y esa está intocable yo lo veo más allá lo veo más allá y esto lo he dicho las reformas del 248 además tiene una representatividad un candado de las tres ¿qué pasa si se llega a una reforma X? no quiero agarrar un tema específico reformas la constitución la aprobamos entra en vigencia y el día de mañana cambia la correlación de fuerzas en ese momento esa reforma no la puedes tocar hasta que no tenga la suficiente representatividad y vuelve a tener 45 minutos pero esa decisión popular por eso te digo ahí se expresa el pueblo pero eso solo lo va hasta que surfe otro fenómeno como la idea para lograr tener que cánese y que dijo el presidente hasta que los cambios sean irreversibles Natán entonces eso uno cambia irreversible Natán perdón Julio pero siempre queda la segunda la segunda opción es decir si yo no tengo las tres cuartas partes solo yo puedo hacer el camino reformo y el camino ahí está ahí está por eso es maestro la reforma es la jugada Natán aquí hay que recordar algo y me gusta porque esto si es sustantivo hay un periodista un presentador de programa que tiene una cabeza tan roma por no decir una palabra que iba a decir algo tonto que le preguntó al presidente de la asamblea legislativa hay un programa en vivo le dice pero es que ustedes con ese artículo 248 abrieron la puerta esa expresión y abren la puerta a hacer cualquier cosa y que garantiza que van a hacer cosas que el pueblo quiera o cosas que sean buenas para el pueblo es que se necesita ser imbécil para hacer esa pregunta ¿por qué? ¿y quién va a hacer una reforma para dañar al pueblo? bueno en principio en principio en estas condiciones si el pueblo ha autorizado con su voto pacífico en las urnas ha refrendado su confianza en quienes están conduciendo el cambio constitucional para empezar en el presidente de la república que mandó a pedir a su vicepresidente un intelectual de esos pilates como es le pide que le haga un estudio de reforma constitucional todavía si dicen que a nadie le avisaron el hombre estaba diciendo desde el principio pero luego el pueblo en su mayoría le da la mayoría tú le llamas supercalificada o absoluta al partido del presidente Bukele al partido de Nuevas Ideas y le dicen háganos además la reforma constitucional y el pueblo mismo dice y queremos porque el pueblo no se va a sentar a hacer la reforma entera pero si nos importa que este 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 y este tema que ya están sobre la mesa por favor tómenlos en cuenta señor presidente o señores diputados tómenlos en cuenta esto en ese diseño no entonces no cabe la pregunta de y que no garantiza de que ustedes van a hacer porque detrás de esa pregunta de que lo lo que van a reformar es en beneficio del pueblo que no garantiza lo que hay detrás de esa pregunta y por eso dije que ese tipo tiene una cabeza muy roma es que casi casi lo dice es y que no garantiza que en esa reforma nosotros la élite nosotros los que parasitamos del bipartidismo no vamos a salir jodidos con esa reforma van a salir jodidos pero tiene lógica la pregunta que hace el presentador al que usted se refiere maestro porque es lo que han andado diciendo algunos miembros de la oposición y se los enumero lógica lo que tiene es un acto repetido no claro en el sentido de repetirlo en el sentido de repetirlo pero quien lo ha dicho Marcela Galeas Eduardo Escobar el señor Enrique Anaya todos la presunción de constitucionalidad que tienen los diputados o que tiene el gobierno formado no lo puede discutir o sea no se puede presumir la inconstitucionalidad de un acto la asamblea se presume que actúa constitucionalmente esa es una presunción que dice de hecho todas las sentencias cuando van orientadas a ese punto dice es que no podemos presumir que se legible es la máxima la máxima autonomía en el acto de legisladores es esa es que nadie le puede impedir a una asamblea electa popularmente que legisle en leyes secundarias especiales o en la constitución y si tú crees que se ha vulnerado recurre al control de los procedimientos ordinarios ahí está así es pero bueno quizá quizá para ir un poco en la ruta de la conclusión es necesario porque ciertamente no podemos descifrar el presidente casi que siempre va dándonos sorpresa tras sorpresa pero si hay una cosa que creo que es importante y que será inevitable yo se los pregunto en este tema de los alcaldes y un poco la molestia y el enojo que han generado las actuaciones que algunos han tomado y es el tema de las consultas ciudadanas los referendos consultivos y los referendos revocatorios obviamente ya son utilizados en otras sociedades para interrumpir el mandato de un funcionario que no está cumpliendo o que la población cree que no está cumpliendo que para muchos también en parte eso debe ser una realidad para darle todavía más poder a la ciudadanía para que decida pues usted como lo ve eso no yo creo que esos dos mecanismos que tiene no pueden ser generalizados para mí deberían hacerse para temas muy específicos yo sigo creyendo que hay una representación y le debemos de mantenerla es decir cuando yo voto por un diputado le delego a él mi representación en el ejercicio del poder si se equivocó o no bueno vendrá el momento en que hacerlo por eso Julio por eso Natán es que hay otros métodos aparte yo comparto mucho con Walter el temor que yo tengo te lo digo por experiencia en una profunda confianza en el pueblo eso sí pero no se puede gobernar desde la plaza pública ni pasarse la vida de referente no claro pero si se dan cuenta por qué reculan los alcaldes no perdón por la presión social pero qué es lo que no ha funcionado qué es lo que no ha funcionado es una institucionalidad que todavía está en deuda con nosotros bueno hay que refundarla entonces en vez de pasarnos todo el tiempo de referéndum en referéndum gobernando desde la plaza pública hay que mejorar la fiscalía hay que mejorar la ley ese es el mandato revocatorio que vale hay que mejorar la ley los ampen presos ahí se le acabó el mandato para qué vamos a hacer una fecha si el fiscal no puede meter presos sí claro algo que es una utopía porque no ha ocurrido en el pasado ahí no está la señora de Zoyapango presa pues ahí no están los diputados que le refundó el mandato hay que hacerlo a eso vamos ese es el verdadero mandato revocatorio que las leyes tengan el cumplimiento de la ley la ley tenga desaforado y que el fiscal no se haya arena ni se haya el FMLN no no y que los de la corte y que tales sean técnicamente pero mire hay un término que usted acuña siempre a mi amigo se lo interpreto y a mi enemigo se lo aplico esa es la ley de las invernizadas eso es verdaderamente ahorita si el imperio de la ley se está cumpliendo no sabes que aquí ha habido selectividad en la justicia por eso todavía tenemos un sistema judicial bien y que todos van por igual eso no es cierto eso no es cierto hay selectividad incluso he dicho que el problema no es de ley es de aplicación hay policías corruptos hay magistrados magistrados sistema judicial ineficiente lento y corrupto el problema no es que existe el problema es que no lo ejemplarices y no lo agarres porque que siempre va a haber tentación de que tengas malos jueces malos fiscales los vas a tener cada vez menos si le das fuerza a la institucionalidad a los filtros desde que los partidos políticos mismos que dejaron entrar chinchita y lepate incluso en Nueva Ideas se equivocó en eso en la primera ocasión a la gran volumen porque hay ejemplarización tiene que expulsar alguien para que sea fiscal de la república tiene que tener lo que usted llama moralidad notoria pero todos los funcionarios como vas a poner un ladrón pues como que filtro hubo que filtro funcionó para que Cristian Flores ladrón llegara a ser comisionado de asuntos estratégicos ¿qué filtro funcionó? no estás hablando de un no hombre hay que mejorar y no es y no es válido ver el génesis de esa de esa de ese cargo en el gobierno maestro no es necesario ver el génesis ¿cómo no? de donde nace esa ya lo hemos analizado nace de una negociación que se hace en el que él se aparta al haber ganado una candidatura en el oriente del país pero el comisionado era Luis Rodríguez el comisionado era Luis Rodríguez no eso fue eso es un chisme no Nayib Ukele no acepta a un funcionario a su lado de ese tamaño porque hicieron un pacto oscuro allá con Luis Salgado no no es cierto no no ese hombre llegó ahí porque tiene la calificación técnica para gestionar fondos eso fue lo primero y porque Nayib se había quedado sin comisionado porque el que estaba era Luis Luis ese fue el primer comisionado que fue el presidente lo tenía en ese momento y le urgía le urgía porque había una agenda de viajes había una agenda de proyectos que había que proponer le urgía y por supuesto que ese señor Cristian pasó los filtros técnicos que hicieron tiene usted los conocimientos o sea que el señor Cristian Flores no fue Cristian Herbert Flores no fue producto de una componente Cristian Gerson Flores no llegó por premio al haber apartado al haberle dejado el camino libre a Will Salgado yo quisiera no me quiero ir quiero ver tu visión en cuanto a la representación de los diputados tú te vas por la idea más de que el empoderamiento es la representatividad que se le da al diputado y no a través de un referéndum no yo no creo es que yo lo he dicho con claridad yo en el referéndum si la intencionalidad cuando yo planteo que hay necesidad de alargar los periodos de los funcionarios es para evitar estar en elección constante en el turismo electoral estar elección tras elección estar en la plaza pública consultándolo y hacer niveles más estratégicos de decisiones para el país por lo tanto aparte he revisado y te lo digo Julio con mucha y yo he tenido la oportunidad de ver 103 procesos electorales en los cuales he ido a referéndum participativos en Sudamérica general y nunca funcionaron lo que concurre es en la derivación de más problemas a las soluciones del país yo creo en una cosa simplemente es el diseño constitucional que no se tocó que es una democracia representativa yo no creo en esa participativa esa es otra es la que debe de funcionar y cuando estamos sujetos yo como le digo a la oposición no coman ansia hombre en la próxima elección de diputado y alcalde gánenla pues ¿verdad? y entonces demuéstrennos a este proceso de transformación nacional que no teníamos la razón con el 248 vayan a ganar la elección vayan a decirle al pueblo vayan a convencerlo y yo estoy seguro que no pasará ¿sabes? ay que han movido la reforma reformaron el código electoral ¿cuántos diputados hubiese sacado nuevas ideas sin modificar la fórmula de Hunt con la de ¿sabes cuánto? 51 de 60 ¿cuánto es la mayoría absoluta? 45 45 6 más con fórmula 1 o con fórmula 2 entonces estamos hablando cosas que no son ciertas aquí hay una voluntad yo creo en la democracia representativa pero más que en eso Julio en la coyuntura de esta transición creo en la visión de un proyecto político que se resulta ahí está la cosa ahí está mira Natán ahí está lo esencial de este punto que es que vaya si el niño salió a jugar pelotas cayó se embarró se enlodó y tal viene a la casa viene la mamá lo mete en una tina una bañadera lo lava lo baña queda el agua sucia evidentemente la señora tira el agua sucia no al niño con el agua no al niño no entonces cuando uno agarra ese impulso propositivo y se excede un poquito dice ya no los partidos políticos no ok cambiarle nombre a las cosas no soluciona nada entonces tú le puedes ya no le llamamos partido político pues bueno cambiarle el nombre a la rosa va a oler lo mismo el problema es que los partidos son anacrónicos en todo el mundo y hay que refundarlos hay que regenerarlos pero ponen el nombre que querrás al final pues pero se llaman partidos son parte de 140 años Panamá y por primera vez llega a este sector político ¿por qué? así es yo voy al 19 para la elección de la República Dominicana es el ¿por qué? superó a Leónel Fernández a Vidaner y llega y seguramente será reelecto en el segundo mandato ¿por qué? está pasando la transformación de Argentina con mi ley ¿por qué? ¿por qué va a haber un cambio profundo en Chile? ¿por qué? el gran Lula va a salir próximamente derrotado de nuevo por Bolsonaro ¿por qué hoy los demócratas te están pidiendo pues ese Giovanni hablemos de las cosas profundas no de los hijos de pura uva ¿por qué los demócratas están están ahora diciendo que le están pidiendo a los senadores demócratas que detenga la inmigración y que acelere las deportaciones ¿cuándo habíamos visto eso? o sea hay un cambio los que se adaptan a este cambio fundamental de hacer las cosas de verdad para transformar la sociedad van a salir adelante pero ojalá eso se transforme mira cuando esté mala que raro que Varevalo hoy a nosotros nos criticó el mundo por haber quitado al fiscal general de la república y hoy está pidiéndole al mundo el presidente de los izquierdos ay por favor apóyenos para quitar al fiscal o sea ¿de qué hablamos? o sea ¿qué queremos? ¿qué queremos cambiar? el proyecto político en el cual tú confías o no confías pero el que va ¿a qué va? por ejemplo yo estoy claro en el hartazgo político de la población al sistema partidario estamos claros y han mandado un mensaje Julio se estarta la gente de arena y del frente no confundamos la gente no la gente quiere la democracia pero mientras vos no modifiques que los partidos políticos siguen siendo el instrumento para alcanzar el poder por más que le querramos dar ese es un paydargo y yo no comparto que vía sentencia me estás cambiando yo estoy de acuerdo contigo no reformarlo 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 pero yo no puedo aceptar que vía una sentencia judicial esos son los detalles que hay que afinar ya en la reforma constitucional exactamente es la institucionalidad entera es el niño que estás lavando en la tina pero no vas a tirar al niño no vas a quitar los partidos políticos para limpiar el sistema pero tenés que ver o sea yo he sido crítico desde el 2009 el tema y lo sigo sosteniendo el tema de la interpretación que ha tenido la sala bajo ese argumento bajo ese argumento aquí se han dicho cosas que no dice la constitución o que ellos como una persona te lo cambiaban ¿sabes cómo funciona la democracia participativa famosa? quitemos la representativa y pongamos es que las palabras nos enamoran funciona de la siguiente manera va Hugo Chávez caminando con la multitud detrás donde funcionaba Rodán y va el coronel Chávez en Italia y dice ¿y esa casa de quién es? de Fulano expropiese y la gente grita o no o no le expropiamos 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 camino otro lado y esto de quién le expropiamos así no le puede así no le puede y me la dan a mí no, dicen ellos mismos y pasa el patrimonio de ellos la familia de Chávez es de las más millonarias en el mundo y la igualdad de Castro entonces democracia representativa lo que pasa es que hacer hay que hacerla realmente representativa eso es lo que no es ahorita y eso no pasa por 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 aplicar esas herramientas entonces hay porque lo que se convirtieron las instituciones políticas fueron en verdad es que el diseño institucional es distinto ahí está la participativa en lo municipal y lo han querido hacer no hombre te voy a hacer una pregunta ahí no está los cabildos abiertos para eso ahí que ver bien el alcalde de este de Bigotillo de De Gana el señor este Salvador Meléndez vea y por qué no fue a hacer el cabildo para preguntarle a la gente si se sube ahí está es un mecanismo legal lo hacen uso para eso no verdad para eso no es una farsa el teatro que construyeron durante treinta y pico de años se terminó eso es lo que tienen que entender ahora vamos a agarrar el niño sucio vea es que esa es la jugada es buena metáfora es que sin botar al niño con el agua sucia lo vas a limpiar y se lo vas a dejar al pueblo para hacer las cosas buenas para el pueblo esa es la diferencia Juan no yo creo que detenernos en pensar ahorita en reformas bien puntuales estaríamos viendo en una ventana chiquita el universo completo de lo que va a ocurrir y yo creo que la reforma constitucional no va a ser algo improvisado o sea eso ya está nosotros no sabemos los tiempos lo que no funciona es venir a este tipo de mesas a emitir opiniones de en una sola sentadita en cinco minutos digo mira Natán fíjate que yo lo que quisiera es que el fiscal hiciera esto y lo que Nayib debería de ser entonces tenemos que esperar y en su momento porque nosotros primero no estamos diseñando la reforma constitucional al menos yo no lo estoy diseñando no conozco los tiempos en los que se va a presentar la reforma constitucional yo le pregunté al vicepresidente y tampoco le estoy seguro pero que eso no va a ser improvisado porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Walter y lo que dice Giovanni que es un cambio estructural de toda la institucionalidad y toda la cuestión política del país entonces ese diseño ya está que no lo conozcamos es otra cosa pero miren puntualmente van a salir cosas yo de hecho por el estilo del presidente yo el 1 de junio tengo muchas expectativas no puedo decir cuáles pues pero tengo muchas expectativas de cosas que van a pasar entonces pero esos tiempos no los manejo yo y creo que no muy creo que nadie los maneja bueno le preguntaste al vicepresidente pero que eso ya está que Giovanni creo que Julio también ha tenido la oportunidad yo en muchas oportunidades yo admiro cuando uno está hablando y son los silencios profundos del presidente no ha dicho nada esto los relajos de los alcaldes no ha dicho nada ve escucha verdad esa virtud de ir conformando y leyendo al pueblo y escuchando a quienes le da la oportunidad a él de que podamos brindar alguna opinión más directa y va leyendo y cuando yo lo veo en los momentos que lo he visto en algunas oportunidades para los momentos esos silencios profundos siempre se han convertido en cosas positivas para la gente entonces yo la fe la tengo depositada esto no es religioso la fe en la función política de quien me ha demostrado a través de un proceso con actos concretos que las cosas se pueden hacer yo me gustaría terminar mi intervención con una restricción que es la siguiente mira porque el presidente alguien puede pensar pero si le estoy diciendo yo opinador desde aquí presidente usted debería de hacer tal cosa quita tal funcionario póngalo porque me acaba bien porque me acaba mal si y le doy mil recomendaciones y la Nayib debería de hacer esto ah porque no me haces caso Nayib a mí le estoy diciendo fiscal que vaya y meta preso ya ese y le estoy diciendo jefe de la policía que vaya y meta preso no sé qué y por qué Nayib no metió preso antes al hombre este ladrón y que no sé qué Cristian ajá ok presidente primero declaró una guerra contra la corrupción después dijo señor fiscal investigame todo esto por favor este es el resultado de una investigación es el primer resultado de esa investigación imagínate la irresponsabilidad que hubiera sido capturarlo antes se le cae el caso al fiscal porque no tienen todo sale libre y ese hombre puede ser juzgado dos veces por el mismo delito queda totalmente libre y con el pisto que se robó en la bolsa no y además hay que hacer las cosas además está viviendo en un estado de derecho donde hay procedimientos que los tenés que respetar por muy delincuente que sea totalmente o pija aunque muchos no les gusta pero tienen derecho a una presunción no es que yo te lo quiera defender o no es que así es es que así es que le hubiera pasado si vos tomas una decisión política y no te preparas jurídicamente y se les venga a caer un caso de esta manera en los tribunales ah dejeran cachetadas de payasos por eso no se puede cuando dicen y por qué no meten preso a Freddy Cristiani como que probar delitos financieros fuera tarea de tontos pues no son delitos grises es zona gris y dementes a que a gente que tiene capacidad de pagar abogados de esconder las cosas y con capacidad de pagar abogados de élite o sea un corrupto puede pagar los mejores abogados que puede encontrar en el país no es tan sencillo en Estados Unidos para meter preso al Capone tuvo que lo libró guerra física creó a los intocables y hizo todo y cómo lo fue a agarrar por no pagar impuestos por no pagar impuestos ni un crimen le que probaron después de después de lograr a través de mil cosas allá fue a caer en una cosa y costó años las que creen que la cosa es de soplar y hacer botellas aparte de que las minorías a las que usted se refiere maestro y que dice que quieren que el presidente actúe de esta manera haga esto haga lo otro no son poquitos no son poquitos lo que le gusta opinar de esa manera no son poquitos hay una tendencia a decirle al presidente cómo debe gobernar exacto pero además hablan de que todas estas personas que han sido salpicadas señaladas de actos de corrupción en la denominada guerra contra la corrupción lo que son son perseguidos políticos son los corruptos bueno es una interpretación ellos lo dicen ellos lo dicen ya se va cayendo eso creo porque la gente ya no anda de fe cuando tiene muy claro que Jorge Chafik Handal se enriqueció ilícitamente con 147 mil dólares ahí está tú no ves a una ni a ellos mismos defendiéndolo ¿verdad? no se ha fijado que ya viste a Lorena Peña y no viste a nadie defendiéndola o sea esas cosas ya van quedando allá atrás allá atrás el único que declaran en Funes el chavacán ese ahí en Nicaragua que se declara perseguido político y como personas como sin frío y ese le dice al presidente que es lo que tiene que hacer él no pero no solo eso Giovanni ha llegado al colmo a decir que su gobierno ha sido el más eficiente que bajó la pobreza que hizo los programas sociales eso es un cinismo descarado total a ver qué ocurre a ver cómo cuando se en 1 de julio se nos va a quitar un donde cosa la ansiedad yo diría que esperáramos que corra mucha agua bajo el puente todavía sería especular pero lo que sí estoy seguro que tienen tres años para una reforma ahora cuál es el alcance qué temas eso sí y allá casi por el 1 de junio es que nos vamos a nos vamos a volver a ver gracias doctor Julio Valdés gracias doctor Julio Valdés un saludo gracias Juan a la orden gracias maestro Galea gracias a ti gracias a los amigos acá del panel a Julia Walter y a Juan porque uno aprende gracias muchísimas gracias un gustazo estar con ustedes y con ustedes sí gracias a todos y cada uno ya por el 1 de junio nos estaremos viendo para analizar ya los detalles creo que íbamos a ir conociendo un poquito más y a saber si en esta denominada guerra contra la corrupción le ponen las heladas a otro yo creo que sí yo también es que mira Natalia pero las chachas mejor porque las heladas son otras cosas se confunden el presidente así como derrotó primero arena el FMLN y sus comparsas así como pulverizó él utilizó esa palabra los pulverizó después pulverizó a las pandillas criminales a todas así va a pulverizar a los corruptos y a muchos él se los dijo siéntense y esperen su turno porque le va a poner las heladas bueno gracias a todos y cada uno de ustedes a este panel excelentísimo que se conjunta con el único objetivo de que ustedes tengan insumos para que ustedes tomen las mejores decisiones piensen analicen y tomen las mejores decisiones es el único objetivo de los analistas y me agrada por de verdad ser si se dan cuenta casi no intervengo porque ellos precisamente entran al debate de las ideas como debe ser prácticamente la discusión tome usted la decisión ahí están los insumos que desde con lo que usted cree que es razonable es prudente y bueno lo demás pues no lo tome en consideración no lo tome en cuenta vamos en cuenta regresiva hacia la toma de posesión del segundo mandato del presidente Bukele en los retos que se plantean la economía combate a la corrupción y por supuesto llevar más desarrollo a aquel que por años así años ha estado excluido portense bien que nada les cuesta ustedes me conocen yo soy Josué Natanbaki será hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Gracias por ver el video.